Redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir con la promesa que hicimos y me complesa enunciar que el día de hoy, después de muchos meses de esfuerzo y dedicación por parte de decenas de personas que colaboraron en este proyecto de infraestructura, la palabra empeñada se ha hecho realidad y en este acto hacemos la entrega administrativa de las nuevas instalaciones del DIF municipal. Este punto fue avalado por los demás municipios y aprobado en sesión de Cabildo, por lo que mientras se realizaban las adecuaciones, el DIF municipal continuaba su trabajo mejorando cada día y atendiendo cada vez a un número mayor de personas con la esperanza puesta en la promesa de obtener mejores condiciones para desarrollar su labor. Esta noble institución, que es de los encenadenses, tendrá por fin el espacio digno y suficiente para dar la atención que nuestra población se merece. Este gobierno realizó una inversión sin precedentes para que las nuevas instalaciones contaran con oficinas cómodas para recibir a todas las personas y a sus familias en infraestructura específica como una cámara de GESEL y otras modificaciones especiales exprofesos para las funciones del DIF municipal. Ahora contarán con instalaciones dignas, modernas, eficientes, donde seguiremos proporcionándoles servicios de calidad y de mucha calidez. Seguro estoy que la nueva ubicación del DIF permitirá ampliar nuestra capacidad de atención y la ubicación también se presta para esta noble atención que vamos a tener para los que lo necesiten. Con una inversión que hicimos de 5.799.000 pesos de un programa normal, de Tron, logrando construir y acondicionar más de 1.400 metros cuadrados en espacios los cuales consisten en vestíbulo principal, la presidencia del DIF, sala de juntas, la subdirección administrativa, el centro de desarrollo que alberga el taller de manualidades, taller de corte y confección, taller de repostería, salón de belleza, almacén, módulos sanitarios, escuela para padres, psicología y trabajo social, albergando desarrollo comunitario, módulo de incendio, módulo de discapacidad, área de comedor, entre otros espacios.